Señor, por favor, usted quiere hacer una denuncia pública, denle su nombre, por favor. Sí, ya se ha reportado mucho más veces, y dicen que no se puede porque está un vehículo encima de donde se, creen ellos que está la fuga, pero no es así. Generalmente, donde sale la fuga, no es el daño, sino más allá, y busca por gravedad la salida por abajo de la tierra y brota acá del pesado, no lo han entendido. Alguien me prometió de ir, y el dueño del vehículo se niega a moverlo para que trabajen ahí los decapados. Yo hasta me caí, me resbalé, como es, es pavimento, es, ¿cómo se llama en la calle? Estoy de acuerdo contigo. Entonces, se pone resbaloso, y los niños de la escuela tienen que pasar entre el agua y todo eso. Tienen que entrar en las mangueras públicas a quitar el estado de la escuela, una camioneta abandonada, y parece que el dueño es un poco incómodo. Entonces, hizo un digo, o sea, parece que en estos días cumple, y lo hacen como yo le dije, adelante del vehículo, no debajo del vehículo, y que se encuentre el daño, que arregle ya. Constantemente tienen casi un año al agua corriendo por la calle, a ver si presentan inconsciencia para proteger a la gente, los niños, los vehículos, a ver, entre las razones, tanto el dueño del vehículo como los decapados, porque es la forma de solucionar el problema. No se puede, no se puede, fácil así, sin esposarse un poquito, para buscar una solución. Vamos a saludarte, el hielo. Entiéndanme. Lo bueno que tengo 10 años publicando. El hielo. O si no echarle la ley, obra pública. ¿Qué opina de los que mataron a los deochinapos? Estamos hablando del agua. No, ya, ya, ya está bien. Dame tu nombre, por favor. ¿Pero? Tu nombre. Jesús. No digo el nombre porque luego hay represalias ahí. Bueno, Jesús, está bien, señor, perdón, Jesús. ¿Logó entonces? ¿Cómo se llama la colonia? En la colonia, más específicamente, para que estén enterados ellos. Está casi enfrente de la Pedro Moreno, de la Escuela Pedro Moreno. Enfrente de la Escuela Pedro Moreno. ¿En dónde? En la Escuela Pedro Moreno, en el Jardín. Ajá. En el Jardín Primaria Pedro Moreno. Ok. Bueno, pues ahí vamos a estar, este atentos a su denuncia, mandando la información. Gracias.